Desdichadamente me encuentro aburrido Y tomando trago quisiera calmar Este fue el tormento por haber creído En falsos amores que hoy penas me dan Quiero emborracharme pa' calmar mi pena Para deshacerme de esta soledad Señor cantinero, sirva copa llena Porque esos amores los tengo que olvidar Nunca más quisiera tener más amores Y solo tomando quisiera vivir Porque en las tabernas cesan mis dolores Y envuelto en el vicio quisiera morir Quiero emborracharme pa' calmar mi pena Para deshacerme de esta soledad Señor cantinero, sirva copa llena Porque esos amores los tengo que olvidar Quiero emborracharme pa' calmar mi pena Para deshacerme de esta soledad Señor cantinero, sirva copa llena Porque esos amores los tengo que olvidar Quiero emborracharme pa' calmar mi pena Quiero emborracharme pa' calmar mi pena Quiero emborracharme pa' calmar mi pena